Soy Mark y hoy os traigo un nuevo vídeo después de mucho tiempo La cuestión, que este vídeo como habéis visto voy a hablar de la operación Voy a hablar muy rápido y muy sencillo, decir que ya dentro de la semana que viene Hago dos meses que ya estoy operado del pecho Estoy muy contento con los resultados, pero muy 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 contento Me he operado en la clínica Tres Torres con el lector Moscatielo a través del pezón Y estoy muy contento, vamos a empezar por esta parte importante Luego os lo enseñaré y ya lo veréis, no sé cómo lo voy a hacer Porque me voy a acercar a la cámara así como topaya real o todo Pero porque no tengo más formas de hacerlo, pero vaya que así lo voy a hacer De todos modos si vais a mi Instagram, en destacados tengo muchas mierdas Pero una de ellas es sobre la operación y ahí he colgado cosas así que lo podéis ir a ver ahí directamente Pero de todos modos os lo voy a enseñar ahora en directo Cuestión del asunto, voy a ir muy rápido Sobre todo voy a recopilar todo aquello que he escuchado y que la gente me ha preguntado Que tiene miedo, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que más tenéis es miedo, miedo al quirófano, miedo a la anestesia Incluso a los resultados Yo personalmente a lo que más miedo le tenía era al después, ¿vale? O sea, yo le tenía miedo a ¿Cómo voy a estar? Tener que hacer pipi en una cuña No poder levantarme Tener que estar boca arriba todo el rato El agobio de la faja ¿Voy a estar cómodo? ¿Voy a estar incómodo? ¿Me va a doler? No sé, o sea, me va a doler por ejemplo Lo que más miedo le tenía era a los drenajes Porque nunca había llevado drenajes Y yo sabía que eso era doloroso Entonces, por lo que sea, por la gente, ¿vale? Pero bueno Eran las cosas que le tenía yo más miedo Pero ya os digo Que para nada Ahora me siento súper absurdo de haber tenido miedo de eso ¿Vale? Porque no hay nada Absolutamente nada En estas operaciones Que le tengas que tener miedo O sea, lo único como mucho es el resultado Depende del pecho que tú tengas Pues que además Esa confianza y ese Bienestar Y no tener miedo Te lo va a transmitir el propio profesional O sea, el médico, ¿no? Si no te lo transmite Entonces planteate si te quieres operar ahí ¿Vale? Pero Pero ya te digo, ¿no? Que no tengáis No tengáis en absoluto miedo de nada Decir que anestesia La anestesia al fin y al cabo O sea, es como Si te fumas un porro Y te entra un blancazo Que sí que es una sensación un poco desagradable al principio Pero de repente te duermes Y a la que te quieres O sea, cierra los ojos Y los vuelves a abrir de golpe Y ya está O sea, ya ha pasado la operación Ya no, no No hacía nada de que preocuparte Porque ya está todo hecho Te despiertas Y que os digo Que vais a tener lapsos al día siguiente O incluso por la tarde En plan de No me acuerdo de esto Ta, 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 ta Pero bueno Al final es 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 Lo normal Y lo corriente Porque te acaban de drogar Entonces es normal Y No luchéis contra el sueño Porque eso lo hacemos todos Y yo el primero Que tenía visitas Y estaba en plan de No me quiero dormir No me quiero dormir Pero es que es inevitable Que al final te duermas Porque estás Chutado de todo, ¿sabes? Entonces, bueno También meé muchísimo Y es brutal Lo que yo voy a mear Pero bueno Al fin y al cabo No es una operación dolorosa Es que para nada O sea Tú te despiertas Con un bienestar Con una tranquilidad Realmente O sea Si que te sientes Es más incomodidad De estar boca arriba Y de la faja Que yo en mi caso Lo salí con faja Pero luego me la pusieron Entonces Es más la incomodidad esa Que todo lo demás Porque yo realmente Estando ya en casa Estando bien Yo me hacía así Y no notaba nada O sea No notaba que me estaba tocando Siquiera O sea Sí, pero notaba en las manos No en el pecho ¿Sabes? Es decir No tienes ningún tipo de sensibilidad Por lo tanto Es imposible que tengas dolor Porque si no tienes sensibilidad No tienes dolor ¿Vale? Es más una Es una cuestión de molestia De incomodidad Y lo único Sí que yo he tenido Algunos días Que es cuando se empieza A despertar ya un poco el pecho Que entonces Sí que hay momentos No es dolor en sí ¿Sabes? Pero es como A ver Los chicos trans lo habré pasado Como cuando tienes la regla Y te sientes incómodo Porque te sientes hinchado Y tal Pues un poco eso ¿Sabes? Es decir Es como un malestar general Pero no No lo acabas de asociar tampoco A que te duela el pecho ¿No? Pero bueno Que básicamente sería algo así ¿Vale? O sea Que para nada tener miedo ¿Sabes? O sea Es algo que ya hemos pasado mil veces Y que se pasa rápido En realidad ¿Vale? Tomaros las pastillas que os den Etcétera, etcétera Y las cosas tienen que ir bien Perfectamente ¿Vale? Yo estuve una noche en el hospital El día siguiente me dio en el alta Me fui para casa Estuve como No sé Cuántos días en casa Y bueno Te agobias un poco Si no tienes internet Como es mi caso Pero Pero bueno Ya me busqué la vida Por hacer cosas Y me vine a visitar gente Y bueno Ya Que eso ¿Sabes? Al final es eso Es Buscarte la vida Y salir de eso Entonces bueno Ya cuando pasa un mes Pues ya me puse las pilas Al cien por cien Y Y Empecé a A estudiar A trabajar Y Y ya está Es que no sé Qué más contaros La verdad Pero bueno No sé O sea En temas de miedo Es que realmente A lo que le tenéis miedo Todos le tenemos miedo Y es normal Es completamente normal Pero os Os invito a hacer un trabajo De reflexión personal De decir Relax ¿Sabes? O sea Tranquilidad No va a pasar nada Todo va a estar bien Yo personalmente Una cosa que me rayé Es que la sensación Que tenía cuando salí Me voy a levantar un poco así Es Esta ¿Vale? O sea Me dolía aquí Que ahora lo entiendo Es normal O sea Es justamente hasta donde Si sos aprensivo Esto os va a parecer un poco Pero bueno Es hasta donde Te despegan el pecho ¿Sabes? Porque a ti te despegan la piel No hacia afuera Pero Te la despegan Para poder Quedar todo lo que hay dentro Y claro Lo que luego Le pasa a la piel Es que luego Se tiene que pegar otra vez Al mismo sitio ¿No? Pero claro Te la han despegado ahí Entonces tú tienes una sensación Muy rara justo aquí Yo la tenía aquí ¿Vale? Entonces claro Yo Estaba como en plan De tope Tope de 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 rayado Porque lo sentía aquí Y pensaba que A ver si me habrá hecho la bilateral A ver si me habrá hecho la de abajo Y no me habrá hecho la del pezón Y yo tope de rayado Porque claro Como estaba me disobado No sé lo que yo iba a preguntar El médico se fue Me quedé toda la noche Sin dormir casi Y rayado por esto Y por Porque también entran las enfermeras Y tal Entonces fue un poco Joder ¿Sabes? Me estoy agobiando Pero bueno Al día siguiente Ya que fue cuando me vi el resultado Dije vale Ya está ¿Sabes? Estoy en el pezón Ya está Así que no os rayéis O sea Cualquier sensación que tengáis Primero Si tenéis mucho 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 agobio Se lo Se lo documentéis al médico Y que os aclare la situación Y si Y si Y si no Directamente no os rayéis ¿Vale? Porque yo soy el primero Que me sentí estúpido después ¿Sabes? En plan de Tío ¿Por qué te has rayado por esto? ¿Sabes? O sea que tonterías esto Pero bueno Da igual La cuestión Resultados Fenomenal Todo genial Me fue genial Estoy contento Estoy feliz De poder ir por la vida Sin camiseta De poder estar en mi casa Sin camiseta Además pillé Una época Que ahora ya empezaba el frío De verdad Y ahora ya no me vas a ver Sin camiseta Si no es para enseñaroslo Ahora mismo ¿Sabes? Pero Pero joder Pillé una época Que justamente Aún hacía mucho calor Porque se ha alargado Mucho el calor este año Y joder He podido ir en tirantes Por la calle He podido ¿Sabes? Joder Guay ¿Sabes? Y eso ha sido muy chulo Y ya pues ya Ya me he podido imaginar De cómo va a ser en verano ¿Sabes? De que va a ser genial De poder ir a la playa Bueno mil cosas Ahora no he podido ir a la playa Evidentemente Por mucha calor que hiciera Porque por la cicatriz Pero bueno Súper contento Y ya lo último que me queda Es enseñaroslo Obviamente Que es lo único Que me queda hacer Y Y hasta básicamente Lo voy a coger así ¿Vale? Este sería mi pecho Vaya Se ha visto mis dedos En primera parte En primera De esto Este de aquí Como podéis ver Hasta hace poco tenía costra ¿Vale? Pero bueno Se ha caído Está un poquito más feo Porque se me hizo aquí una herida Y Y se me ha quedado como hundido Pero bueno Visualmente tampoco se ve tan mal ¿Sabes? Y este de aquí Es el que está mejor ¿Vale? En general Obviamente Se sigue viendo un montón La cicatriz ¿Vale? Le queda mucho por cicatrizar Pero Pero yo creo que Que en prevés O sea que Bueno Paciencia ¿Sabes? Tampoco Tampoco voy a exigir Que todo esté genial Y perfecto Donde mejor se me ha curado Es por arriba Tanto en uno Como en el otro Que apenas se ve La cicatriz ¿Vale? A mí me la hicieron entera O sea me quitaron todo el pezón Entonces la parte de arriba Está como súper bien cicatrizada Y no se ve nada La parte de abajo Le ha costado más Y aparte por ejemplo Está más dura ¿Vale? O sea no lo podéis tocar Pero esto de aquí Está como blandito O sea haces así ¿Ves? Que lo puedo coger Y esto de aquí Sin embargo Cuesta más ¿Ves? Que se queda como Aquí está como duro Pero eso es por la cicatriz Es completamente normal Entonces a mí Lo que me han recomendado Y es una recomendación Que os hago a vosotros También Si os pasa Bueno Si os pasa no Que cuando sacáis la operación Y estéis ya curado Es que os hagáis masajes ¿Vale? Sería masajes En plan Primero en círculo Si está todo esto ¿Sabes? En círculo Apretando bien No duele O sea que confiar en mí Que no duele Incluso hacer así ¿Vale? Bajar O sea Inmovilizar lo que viene siendo El músculo Y luego por ejemplo Otra cosa Es que sobre todo La zona que tengáis así Da un poco de angustia quizás A mí no me da angustia Pero dicen que da angustia Es que lo cojáis ¿Vale? Que cojáis el pezón Y lo mováis Da un poquito de angustia Porque lo notas debajo Pero es la forma de despegar ¿Vale? De despegar lo que es el Como que se ha hecho como una Como que se ha No se debe hablar Joder Se ha Contraído Joder Se ha contraído el músculo Y tienes que como deshacer ¿Sabes? Como cuando tienes una Una contractura Por lo mismo ¿Sabes? Y bueno Básicamente es esto Y ya poco a poco Paciencia A mí lo que me dijeron Es que pasados Cuando ha pasado ya Seis Perdón Seis meses de la De la operación Es cuando ya Lo tienes a Como lo vas a tener Toda tu vida Normalmente Más o menos Mesa arriba Mesa abajo Pero que ya Con sensibilidad Visualmente Etcétera Entonces os recomiendo Cuando esté curado Rosa mosqueta Para que la cicatriz Cure bien Masajillos Para que quede bien O sea Para que te vaya Curando bien Porque si no luego Se puede encristar O sea No hablo de En plan Me van a tener que volpear Pero que es mejor Hacerte los masajillos Para que quede bien Y no quede duro Y tal ¿No? Y ya está De mucha paciencia Y ver como poco a poco Se va a ir despertando Porque yo antes Hasta un cierto punto Me tocaba Y no Y tenía la sensación De corcho ¿Sabes? Y cada vez menos Menos trozo Es así ¿Sabes? Y cada vez más Y se está focalizando Hacia Hacia este lado O sea Se van despertando Como de aquí ¿Sabes? Y al final O sea Yo ahora mismo Hasta aquí Me lo noto bien ¿Vale? Si hasta aquí Me lo noto bien Pero a partir de aquí Por ejemplo El pezón Bueno es que el pezón Ahora mismo No tiene sensibilidad aún Pero todo esto de aquí No noto nada todavía ¿Sabes? Y esto de aquí tampoco Pero aquí arriba sí Y aquí abajo también Cuando ya salí Ya no notaba nada En todo esto O sea Era brutal Entonces bueno Eso Que no tengáis miedo Que ya veis que Que es paciencia Y tampoco os fijéis Y os quedéis solo Con el primer resultado Que veáis Porque si veis mis fotos De cuando yo Acaba de salir de quirófano O sea En plan La primera vez que me hice O sea La primera vez que estaba sin nada Y me lo vi O sea Ves la foto y dices Como me quedas y me mato ¿Sabes? O sea no me voy a matar Pero en plan de que se veía La redonda entera Del pezón Se veía tope de marcado ahí Dos pezones que dices tú A ver tampoco ¿Sabes? Se tiene que disimular Todo junto Y ya veis como ha quedado ahora ¿Sabes? Que realmente pues Pues O sea Falta que haga de cicatrizar bien Pero yo lo veo Genial ¿Sabes? O sea Lo veo súper bonito Y Y ya está Eso sería tú Así que como digo siempre Suscribiros Dadle me gusta Compartirlo Y cualquier duda que tengáis Ya sabéis Correo electrónico Por Instagram Aquí debajo en los comentarios Lo que queráis Y nada Espero subir más vídeos Más a menudo Así que un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!